Con la presencia del Cuelo de Garantía, del sector público y del Ministerio Público, se llevó a cabo en el interior del Hospital del Ceres. La persona se negó a detenar y, con consecuencia, va a haber un plazo de 144 horas, es decir, hasta el viernes se resuelve el juez y se le vincula a un nuevo proceso.